Da a conocer Antonio Ochoa, candidato a diputado local por el Distrito 05, que la ciudadanía reconoce que el gobierno del estado ha tenido la capacidad de la generación de empleo, algo que en su momento fue una promesa de campaña del actual gobernador y que ahora se está cumpliendo. Además de que reconocen el gobernador un gobierno que ha generado empleos, más de 14 mil empleos han generado en esta administración, estamos por arriba de la media nacional, donde hay gente, hay empresas, estas ocho empresas se van a venir a establecer, seis en La Laguna, dos aquí en Durango, se está generando pues un nuevo futuro para las familias duranguenses. Pero más que nada, repetir, gracias a toda esa gente, a miles, y lo decimos a miles de gentes, que ya hemos recorrido ya muchos fraccionamientos desde el norte al sur, estamos haciéndolo de sol a sol, sin descanso, en beneficio sobre todo de buscar el beneficio de las familias duranguenses. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informo Roberto Silva Díaz. Gracias por ver el video.